Vamos a hablar acerca de la autoridad Primero, Dios es el Dios Todopoderoso Es el Dios Omnipotente, es el Dios Altísimo y es el Dios Eterno Y dice la Biblia que subiendo lo alto llegó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres y que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino puesta por Dios Y las que hay están establecidas por él En el mundo estamos rodeados de autoridades principalmente de los presidentes de los gobiernos de los diferentes países Como el doctor John Biden, el presidente Putin, el presidente Petro, entre otros presidentes de las naciones Estos hombres necesitan aprender Y a usted como podemos nosotros la audiencia Que está viendo este video ayudar a estas personas Sencillo, respetando que mueren nuestros políticos La policía, el ejército, el FBI, la CIA, la MI6 Los mismos vigilantes quieren ver educación Y como podemos nosotros mostrarle a la nación que somos educados Sujetándonos y sometiéndonos simplemente, respetando que hay esto Cuando usted llegue a un centro comercial, lo primero que haga es buenos días Guarda de seguridad Al policía no hay que mirarlo como un funcionario público Que está obligado a prestar seguridad nacional Sino como un hombre que está puesto por Dios ahí Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente Las profecías bíblicas, la escatología Habla acerca del cumplimiento de varios eventos por medio de estos gobernantes La Biblia dice que un hombre llamado Faraón Tuvo un sueño en el cual vio siete vacas gordas y siete vacas flacas Ese hombre Faraón era el dueño del mundo entero y controlaba la comida Usted se ha puesto a pensar que va a pasar en nuestro planeta El sol, dice la Biblia que te levantará siete veces horas Eso creará una evaporización literal del agua Al no haber agua, los recursos irán menguando Primero, las aves del cielo, Sofonías capítulo 1 Las aves se extinguirán, los animales, los peces, no habrá nada Y estos gobernantes serán los dueños absolutos de los recursos Que todos los seres humanos necesitan Entonces, ¿cuál es el punto literal de esto? Que el gobernante, que es el que me está escuchando Es el que tiene que aprender Que fue puesto por Dios ¿Para qué? Para estar contento con lo que tiene Uno La codicia Y la envidia Y el cohecho No le agradan a Dios Señor gobernante El presidente Petro O si es el doctor Biden O si es Vladimir Putin Yo, como siervo de Dios, le recomiendo que haga esto Dios Todopoderoso Te doy las gracias Porque no puede recibir Nada al hombre Que no jure dado el cielo Toda buena dadiva y todo un perfecto Descienden de lo alto El padre de la luz En el cual no hay mudanza Y sombra de variación Dios te puso ahí Para que le sirvas en un ministerio diferente al nuestro El nuestro El evangelizar La evangelización Y llenar el mundo Del mensaje De la salvación Y el tuyo como gobernante Es Temía a Dios Y apártate del mal No seas abierto Propia opinión Reconócelo en todos tus caminos Y el enderezará tus peces Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exactes Cuando muere tiempo Y recuerda Dios es espíritu Y tal es aborador Busca el que el ador En un espíritu Y Dios los bendiga Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir A mi me estoy dando Como una duda Tengo una duda Dicen que la tercera guerra mundial Viene por la escasez del agua Bueno ¿Por qué? Bueno Vea Es una mentira escatológica Porque La energía nuclear Que hay en este momento En el planeta tierra Es decir El solo arsenal nuclear Que tiene los Estados Unidos Destruiría la tierra En una millonésima de cembro El solo arsenal de Estados Unidos La retaliación de los países Aliados Convertiría la tierra En un infierno En menos En menos De que usted abra la boca Pero la energía nuclear Con la Biblia Se comprueba Que es controlada Por el Espíritu Santo Y jamás dejará Dios Que sea activada Porque la tierra No será destruida Con energía nuclear Sino que el mismo Dios Todopoderoso La transformará Para que todos vivamos Sin ese tipo de miedo A una guerra La tercera guerra mundial Si es verdad Que va a existir Pero no es literal Es espiritual Son los buenos Contra los malos Los que buscan a Dios Y los que quieren Que usted No busque a Dios Dios lo bendiga Bueno Esto fue el teólogo Datole un mensaje A todos ustedes Ya tú sabes Yo multiverso Con Wilson Los picantosos Y el teólogo de Medellín Para que quiera Listo El Señor Jesucristo Bendiga de una manera Muy especial Al hermano Y a la señora Leli Y al caballero Que está haciendo La otra filmación Bueno En este momento Aprovecho esta oportunidad Para saludarla Para saludar A las personas Que tengan la oportunidad De ver estos dos videos Hablemos de algo Muy interesante Hablemos acerca De la bondad de Dios La bondad de Dios Es lo que todo Hijo de Dios Necesita Para vivir una vida Abundante Primero En los dones espirituales Dios A través de la bondad Te da sabiduría Para que seas Perfecto Te da Inteligencia Para que sepas Hacer las cosas Te da conocimiento Para que no te engañe El hombre mal Y te da La bendición Con la bendición De Dios Nunca te faltará nada ¿Qué se debe hacer Cuando yo recibo Ese don de parte De Dios? Darle las gracias Dar gracias En todo Porque esa es La buena voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo La bondad de Dios Es que siendo Unipotente Todopoderoso Eterno Santo Y luz Que creó El universo Tenga la humildad De ser su amigo Y de decirle Yo estoy aquí Para ayudarlo Está enfermo Lo sabe Tiene hambre Lo doy comida Necesita pagar Los servicios El arriendo Lo doy la plata Está afligido Lo consuelo No existe Absolutamente Ninguna necesidad Que la misericordia De Dios No supla Cambiemos la palabra Bondad De Dios Cambiemosla Quitemos la palabra Bondad De Dios Y pongamos La misericordia De Dios Usted con la misericordia De Dios Vive feliz Usted con la misericordia De Dios Vive en paz Lo primero Lo primero que usted necesita Como persona Es la paz La misericordia De Dios Le trae la protección Lo cuida La misericordia La misericordia La misericordia De Dios Lo llena Completamente A usted De todo Lo que usted Necesita De todo ¿Qué hay que hacer? Cuando yo sé Que Dios Me dio su misericordia Esto vea Humillarme Y darle las gracias Porque mire A su alrededor En la sociedad Casi no hay misericordia Lo que hay es codicia Amén Codicia Envidia Y mentiras A usted lo miran A ver como le Quitan lo que usted tiene Eso no es misericordia A usted lo ven creciendo Y le da envidia Amén Y si usted es débil De sabiduría Lo engañan Con mentiras La misericordia Usted casi no la ve En la tierra Son pocas Las personas misericordiosas Y Jesús dijo Bienaventurados Los misericordiosos Porque Dios Alcanzará misericordia Y las sagradas Escrituras dicen Amén Dios la guarde La Biblia dice Clemente Y misericordioso Es Jehová Lento para la ira Y grande misericordia Vea Nada imposible Para Dios Y Él es el Todopoderoso Alcance usted a imaginar ¿Qué hace usted Con un regalo de Dios? Digamos que yo soy Un indigente Y en este momento Viene alguien Y me regala 50 millones de pesos ¿Me sirven? Sí ¿Me sirven para comprar Un montón de cosas? Ahora piense usted Que Dios Le está dando algo a usted Vale más que esos 50 millones de pesos Es su misericordia Para que usted Para que usted Viva una vida feliz Señor Jesús los bendiga Gracias por ver el video